El equipo brasileño olímpico eligió un fuerte militar como su base de entrenamiento y de operaciones durante los Juegos, y no es casualidad, ya que el país apostó por la combinación de talento deportivo y disciplina castrense para lograr entrar en el juego de los 10 países con más medallas en los Juegos. De los 465 clasificados en el llamado Time Brasil, 143 son militares de las Fuerzas Armadas, según datos provisionales del ministerio. La emergencia de Brasil como potencia deportiva militar no es una novedad, ya que en las últimas competiciones militares logró finalizar entre los tres países, junto a Rusia y China, con mayor número de medallas. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el equipo brasileño llevó a 51 atletas militares que ganaron 5 de las 15 medallas que el país sudamericano logró en aquella justa deportiva. Asimismo, figuras como el astro del fútbol, Pelé, o el actual presidente del Comité Olímpico brasileño, el jugador de voleibol, Carlos Arthur Nuzman, tuvieron un paso por las Fuerzas Armadas. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil. Notimex.